...a política de reconversión productiva que eleve la productividad y la competitividad del sector agroalimentario para aprovechar al máximo nuestra producción pecuaria, agrícola y pesquera con valor agregado derivado de su vínculo con el sector industrial. Tal circunstancia alentará a la instalación de mayor infraestructura mejorando la logística que estimule la inversión en tal propósito impulsaremos la construcción de los ejes carreteros interestatales de Valiraguato-Parrán, Topolobampo-Chihuahua, Culiacán-Ciudad de Durango pero también el gasoducto con una plataforma energética más segura, saludable y económica. Para ello, es un imperativo trabajar en programas que además de garantizar la sustentabilidad ofrecen con modelos de desarrollo tipo cuarta hélice en los que intervengan el conocimiento, la empresa, el gobierno y la sociedad civil. Por supuesto, que esto nos permitirá volvernos más atractivos a la inversión productiva tanto extranjera como nacional, con lo que generaremos los empleos bien remunerados que el Estado necesita y la población demanda.